Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. Oye, esto se está saliendo de control. Selim está a punto de perder a Serkan por segunda vez. Mira esto. Selim anda histérica. El problema es que estuviste con Edad todo el tiempo y no me dijiste nada. Y la atracción cada vez es más fuerte. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, yo tengo aquí las dos participantes de esta noche. Espectacular las dos. Espectacular, espectacular. Por mí las llevaría directamente a las dos. Pero hay una regla. Una sola pasa a la próxima ronda. Y lo estamos haciendo por voto a voto. No por porcentaje, por votos. ¿Por qué? Porque es una sola la que llega a la próxima ronda. La que pasa a la próxima ronda lo es. ¡Jornalista Santiago! Deja a Yuya 18.730 votos. ¡Excelente las dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!